Comenzamos nueva temporada de Subtran, que la verdad me apetece muchísimo La anterior temporada la verdad es que fue bastante genial Recordad que esta temporada la hacemos en directo en Twitch E iremos resubiendo directos, bueno, más bien vídeos a Youtube, ¿vale? Bueno, tenemos por aquí a Rex, al creador de este servidor Muchísimas gracias por, bueno, mirar que espectacular de servidor Así que, bueno, ahora os lo mostraré más o menos como ha quedado Pero la verdad es que estoy súper contento Así que, bueno, comenzamos y, bueno, mirad que pedazo de túnel tenemos por aquí Aquí tenemos, bueno, dos comercios, ¿vale? Os voy a mostrar cuáles son Bueno, aquí tenemos comida Y aquí tenemos, pues, lo típico, ¿vale? Lingote de hierro, agua, más comida En fin, que está bastante genial Mirad todo esto como mola O sea, es que cuando he entrado al servidor me he quedado flipando, ¿eh? Me he quedado flipando Mirad, aquí tenemos el portal al Nether Que en verdad no sé si es portal o es... Ah, sí, sí, es portal, es portal Vale, pero yo no voy a entrar porque de momento, pues, prefiero que quede eso cerrado Vale, pues si vamos por aquí, llegamos al spawn Y aquí es donde entraréis todos Mirad que guay En serio, es que me encanta como ha quedado Aquí tenemos un mini parkour Aquí tenemos una especie de estructura Bueno, la verdad es que todavía quedan muchísimas cosas por hacer por aquí por su plan Pero, creedme que va a molar muchísimo Eh, bueno, me comentan por aquí por el chat Bueno, vosotros lo estaréis leyendo ahí en pantalla Que se puede jugar tanto por Java como por Bedrock Así que podéis jugar todo el mundo Esto es una comunidad para vosotros Y nada, si queréis jugar conmigo Pues nada, seguidme en Twitch para poder jugar Así que bueno, vamos a comenzar Y bueno, aquí tenemos el teletransporte para ir al survival Así que ven, vamos a entrar Y a ver qué tal Bueno, aquí tenemos también el teletransporte para volver al spawn Y mirad Bueno, cuando aparecéis por aquí Tenéis... Vale, que no me van a dejar explicar Y encima no tengo ni comida F, ¿eh? F Vale, aquí tengo un pollo Bueno, cuando entráis Eh, tenéis un kit de bienvenida Así que, perfecto Vamos por aquí Y bueno, para la gente que se suscriba con Eh... Con Amazon Prime Y todas estas cositas Vale, pues tendrá unas ventajas mayores Me van a matar, lo sé Pero es que, de verdad Necesito coger madera Nah, tío, es que era obvio que me iban a matar De verdad, es que no puedo ni vivir dos segundos Vale, pues venga Vamos por allí Bueno, las personas que cojan árboles Y todas estas cositas, por favor Eh... Cuando... Cuando lo cojáis Quitad todos los troncos Porque si no, quedaría muy feo en el servidor Yo sé que me he dejado eso ahí Pero bueno, eso ya luego lo quitaré Vale, voy a coger un poquitín de piedra Por cierto, también tenéis trabajos Eh... De hecho, yo voy a unirme ya Vale Jobs Aquí Esos son los trabajos que tenéis actualmente Así que, bueno Yo me voy a elegir de minero A ver Venga Yo creo que... Eh... Jobs Ahí está Perfecto Voy a dar trabajo de minero Así que nada Ahora empezaré a ganar dinero Que la verdad Mola bastante Y vale, a ver Necesito un poquitín de piedra Solo para hacerme un horno Mirad Ya tengo aquí mi primer dinerito Y ya estoy a punto de subir de nivel A nivel segundo Así que... Venga Vamos por aquí Perfecto Segundo nivel Recordad que la versión es la... Eh... 1.18 Sí, la 1.18 Vale Si me equivoco Por favor corregidme Vale Pues venga Eh... Yo creo que ya Vale Así que venga Vamos a hacer aquí la primera vez El crafteo Vale Aquí tenemos esto Venga Perfecto Eh, tenemos un zombie por aquí Venga Bueno Venga A tu casa, crack Vale Primer zombie Vale, lo que vamos a hacer El primer horno Vale, por aquí Lo voy a dejar Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Y así vosotros podréis coger también Eh... Bueno, para cocinar Y tenéis aquí la mesa de crafteo Así que... Buah Qué ganas, de verdad Qué ganas tenía Venga Por favor Buah Eh... Yo creo que esto va a malar mucho Allí tenemos una hilita Que la verdad Me gusta bastante No sé dónde voy a hacer mi casa Pero yo creo que va a hacer Eh... Vale La versión ¿Vale? Del servidor En la 1.18.2 Y también puede entrar con la 1.19 Que es la última Vale Pues lo dicho La verdad es que tengo bastantes ganas ya de comenzar todo esto Tengo ya ideas pensadas para mi futura casa Aunque Sinceramente Voy a buscar bastantes tutoriales Por ahí tenemos a Red Volando Vale Por aquí Venga Vamos Vale Con exclamación IP Podéis entrar Vale Aquí tenemos bastante más madera Oye Vamos a mirar un momentito los comercios Ahora vengo Voy un momentito al spawn Y vamos a mirar un momentito los comercios que tenemos Es que me he fijado pero no me he fijado muy bien Vale Con 6 de carbón me dan 3 Vale Me faltarían 2 Vale Eh... Dos Eh... Mira tenemos que haber matado al esqueleto Vale con 64 nos dan 11 Y con... Vale Con eso Pues es que me da muy poco todavía Y por aquí vale Esto que es Hierro en bruto Oye pues mira eh Vamos a conseguir hierro Que contra O sea ya que tenemos los de este disponibles Lo vamos a usar eh Que nos va a venir super bien Vale perfecto Así que vamos a cocinarlo Y ya por lo menos me puedo hacer también Eh... Me puedo... Ah mira tenemos tortuguitas Que monas Bueno eh... Lo que he dicho Me puedo hacer eh... Bueno eh... Armadura obviamente todavía no Mira donde tenemos carbón Y no me he dado ni cuenta antes Armadura de momento no Pero por ejemplo El cubo Para explorar esa zona Si me viene muy bien Y si nos sobra algo Que dudo que nos sobre Pues también me vendría genial Para... Para hacernos eh... Bueno Herramientas Y lo típico Así que vamos por aquí Mira ya soy en nivel 3 Bueno... Ah mirad mirad Aquí 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 es Vale Vale pues tiramos el agua Y lo que voy a hacer Es comer un poquitín Porque no... No tengo muchos corazones Así que venga Vámonos Pues ya he llegado al agua Al final no Mira aquí tenemos hierro Vale Nos tiramos así What? Hola pero estáis viendo esto Esto llega al final del mundo seguro Vamos que encuentro diamante En la primera expedición Bueno Oro te haremos por aquí eh Vale Como señores Bueno que tenemos Reston también Ostras chaval Vale Vale me viene este zombie Y no me gusta Buena mira eh Pero es que sigue bajando por aquí Vale tampoco voy a bajar tanto Yo creo que por aquí Nos podemos quedar tranquilamente Dios Vamos sería muy heavy Encontrar ahora mismo diamante Eh Para tu casa Venga vámonos por aquí Vale y ve una luz De verdad me están disparando Por todos lados Señores voy a morir O encima un creeper Esto es que es? No Bueno bueno señor Pero Tío es que imposible Como tiene tanta puntería Venga vámonos Vale voy a coger un poquitín de resto Ya más que nada Por subir eh De nivel Había una Unos materiales por aquí Que me han gustado Pero ahora mismo No me acuerdo donde estaba Estaba Donde estaba tío Estaba por aquí Ah mira aquí Aquí está Son como azulitos Vale voy a mirarlo No se lo que es la verdad Ah que son Mudo Vale 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 perfecto Pues venga subimos Esto ya lo Ya lo iremos cogiendo Vale aquí tenemos lava Oye eh Ostras Mirar Mirar que bonito esta zona Eh aquí tiene que haber algo eh Si mirar Mirar lo que tenemos aquí Bueno lo primero La pila Eh Hola Ostras Hola Esto que es Mira lo oro que tenemos por aquí Perfecto Vamos a cogerlo Verás tú luego para salir de aquí eh Vale estoy cogiendo un montón de arañas Eso no me mola Vale 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 Mirar que cosa me he encontrado Genial ¿no? Bueno tenemos lava por aquí Voy a intentar taparla Ahí está Genial Genial Vale me quemo un poquitín Vale me llevo el hilo Por aquí no creo que No No tenemos Gran cosa Vale voy a salir Hola Yo voy al inventario casi lleno Gracias Deberíamos tener mochila o algo eh Vale por aquí ni nada Vamos a explorar por aquí A ver si encontramos algún cofre Vale creo que esto lleva al otro punto donde estábamos antes Ok eh Vale el resto Nada que quería que era una emeralda o algo Vale de momento nada Igual nuestra primera eh Es nuestro primer día Y ya encontramos Una mina Ah mira mármol ¿Esto qué es? Amatista Vale me voy a llevar Que puedo tirar Hola Qué chulada Vale aquí tenemos un creeper Venga a tu casa Vale a ver si encuentro algún cofre Pero bueno ya aunque encuentre el cofre Madre mía eh Vale aquí tenemos otro A ver si explota Diamante 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 En el primer episodio No te creo Uno Y dos Bueno aquí tenemos otro Eh espera que Vale Tenemos tres diamantes Que mejor inicio eh Bueno y cofre 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 Tenemos cofre también Espero que no Esto cae Vaya luminosa Mira llevo Los raíles Mira el pan también me lo va a llevar A ver que puedo Me la di ahorita Vale Esto me lo voy a llevar también Vale Esto lo dejamos Ostras La etiqueta También nos la tenemos que llevar A ver que puedo tirar Ahora mismo Bueno el pico Ostras Ostras Pues nada Primer diamante encontrado eh Bueno primeros tres diamante Para aquí tenemos Lava Hay que tener cuidado eh Vale bloques Bloques por aquí No Que asco de creeper eh Bueno tengo todo Bueno tengo todo Como lo hacemos Que podemos volver Pero es que necesito Vale vamos a volver Ya está Necesitaría Un sitio para guardar Cosas eh Vale por aquí Hemos ido Vale por ahí Seguramente Tengamos más cosas Pero Vale aquí tenemos Eh Oro Señores Estáis viendo Como me estoy Chitando Ostras tío Es que tengo un montón eh Vale esto no tiene salida Vale esto tampoco tendrá Ah si mira si Tiene salida Pero tampoco es que Vale tampoco es que tenga mucha Pensaba que tendría alguna más Pero no Bueno 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 A ver Ya me he perdido Vale voy a intentar salir Por aquí Vale esta zona Madre mía Menos más que no he atravesado Todo esto Porque pesados Son los esqueletos eh Vale venga vamos por aquí Ya es que me he perdido Vale este era lo del cofre Y ya Era no Si si Es lo del cofre Vale seguramente me estoy dejando Muchísimas cosas Mira por ejemplo Esto no lo he explorado Esto no lo he explorado Vale Por aquí nada no Vale hay mucha resta Unito Estas cositas como podéis ver Eh Ah Ostras que no tengo más Eh Antorchas Que ha gastado 50 y tantas antorchas Bueno Ahora tengo 16 Voy a intentarlo Gastarla eh Vale esto tengo que quitarlo Vale nada no Vale pues me llevo la antorcha Vale y por aquí salimos Vale pues voy a buscar así Otro huequecito Vale este no lo hemos metido Vale aquí no hay nada Mira el diamante 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 Vamos bajamos Vale por aquí Sans no puede estar Desconectado Porque estamos jugando aquí No lo entiendo Eso tienes que hablarlo Eh Mira te ha dicho Rex Que te pase por el canal De Discord De 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 Vale Vale no me van a estar tranquilo No Ya está ya estoy muerto Vale Aquí está el diamante Venga Venga Ahora lo llevo Como salgo de aquí Como salgo sin morir Que pesado los esqueletos eh Nah estoy muerto señores Vale de allí estoy viendo diamante Pero que hago Vale ya está Venga vamos a coger este diamante Vale no sé si puedo usar este comando Creo que si no Vale perfecto He escapado con vida tío No te creo Pero Estoy viendo todo lo que he conseguido Es que vengo lleno Vengo lleno Muy lleno de hecho Vale voy a poner a cocinar por aquí Esto Y también A ver que más tenemos aquí para cocinar Hierro no he cogido nada O lo he tirado Vale El fragmento de amatista No Hierro no he cogido Madre mía Es que me puedo hacer de diamante ya Es que directamente Me puedo hacer ya de diamante Y bueno Aquí tenemos ya Ah bueno que son Porque hay dos Debit A prueba de deberlo Vale 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 Me quedo estallado Digo que raro Que hace aquí Bueno mira todas las cosas que tenemos Y aún así Me queda Mucho por conseguir Me queda mucho por conseguir Yo os digo Mi casita ¿Dónde podemos hacerla? Es que cerca de aquí del spawn No quiero Vale Sinceramente Cerca del spawn No me interesa Así que bueno Voy un poquitín más lejos O directamente podemos hacerla aquí cerca Que claro Yo Un saludo para Javier Gracias por seguirme ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo la verdad Es que a ver Pienso que deberíamos hacerlo Cerca Porque tenemos el spawn Y nos viene bastante bien Para hacer Los típicos Bueno los tradeos Por si acaso Alguna misión Tenemos que ir rápido Bueno Voy a morir ¿Eh? ¿Tengo comida? Sí Tengo comida ¿Qué tal Javier? Espero que estés súper bien Y bueno Si queréis jugar Exclamación IP Y podéis venir a jugar con nosotros Venga Vamos por aquí Ah voy a morir Pues sí Ya funciona Vale Supongo Vale Estoy yo solo Vale pues venga Voy a coger todas las cositas Y voy a terminar de hacer todo esto Vale Entonces Este árbol Lo voy a tener que quitar Ahora mismo Vale ahora va con un poquito Ah mirad No 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 va con delay Es que así Se quita automáticamente Bueno ya tenemos disponible El que se quita todo el árbol entero Mirad eh Ojo Es que esto nos va a venir genial Mirad 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 Que rápido Todo Hombre Mi gogeta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Bueno bueno Mirad 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 Ojo Dios Así sí Así se aplana el terreno Muchísimo más rápido eh Así se aplana el terreno Mucho más rápido Vale ¿Qué tal? Muy bien ¿Y tú? La verdad es que flipando un poquito Con Con todo esto Con Subslang Con TikTok Con los dos canales Acabo de despertar Pues llega a tiempo Llega a tiempo Porque Bueno vamos a estar todavía Un ratito más en directo Así que nada Exclamación IP Y un ET Bueno mirad que rápido Tenemos esta zonita quitada eh Vale Esto Lo vamos a tener que quitar Que quemar seguramente Mirad 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 feat ¿Cuánta materia? Ah que era se pueden proteger los cofres Vale perfecto Nada pues le he preguntado más que nada Porque no me sona su nombre Ah vale 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 Perfecto Pues muchas gracias por pasarte Vale Pues ya está Vamos por aquí un segundito, madre, mira que estoy liando con los crafteos, eh vale, pues entonces ya no tengo que esconder el cofre, pero bueno, lo voy a dejar aquí igualmente vale, ¿dónde estaba? uy, contra, que susto me acabo de llevar, que no lo encontraba que no lo encontraba vale, pues bueno, voy a quitarlo y ya que lo subo arriba si, total, que más da ya lo puedo poner aquí ¿y qué se tiene que poner? aquí, en error, ¿no? creo que era así, ¿no? yo supongo que será así, es que la verdad es que no me acuerdo llevo tanto sin jugar, al final no es cervejos, no, pero de todas maneras, aunque yo prefiero que sea así de momento, porque así la gente no se pasa el servidor en segundos, ¿sabes? entonces, me viene bien que sea así vale, pues de momento, madre mía ¿eh? cuánto está todo quitado vale, voy a poner por aquí, mirad que rápido me voy a poner en esta zona me refiero a quitar los árboles y todas estas cositas ah, vale, solo poner el cartel ya se protege vale, 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 vale vale error vale, ya está listo es que no, no me acordaba la verdad cómo era ojo, muchísimas gracias gatoman41y gatito muchísimas gracias por seguirme en Twitch bienvenido a la familia ¿qué tal? vale, pues venga vamos a iluminar todo esto mirad, por lo menos de manzano nos vamos a poder alimentar de momento de manzano nos podemos alimentar muchísimas gracias a todos los que me estáis siguiendo recordad que los capítulos de esta serie los vamos a ir resubiendo a YouTube, ¿vale? lo digo por si alguien quiere, bueno pues quiere salir en YouTube y todo eso nada, con solo unirse aquí al servidor puede entrar y por cierto para la gente que tenga Prime y quiera suscribirte y todas estas cositas tendréis muchas sorpresitas aquí en el servidor y diréis que sorpresita ya lo veréis vale, venga vamos por aquí vamos a quitar todo esto oye, pues de momento genial mirad como tengo el terreno o sea que por aquí no podéis construir la zona que está delimitada no podéis construir ¿vale? vale, voy a poner por aquí lo que veáis con estos bloques rodeados no podéis vale, Mr.T y aquí ponemos vale, por aquí yo creo que ya con esto genial, ¿no? vale, voy a ir en busca de comida que ahora mismo no tengo comida y necesito comida así que vamos a ir un segundito a ver si encontramos algo vale tío ostras que antes no he cogido el agua que dejé allí bueno, no pasa nada por si alguien quiere entrar vale, perfecto buena yo voy a hacer mi casa provisional voy a hacer mi casa provisional bueno, de hecho voy a dormir porque se está haciendo de noche y no no quiero que se haga de noche así que vamos a dormir un poquitín listo vale, tengo aquí maderita ya digo que voy a hacer una caca de a ver un segundito una caca de casa que tampoco quiero ahora mismo mira y por hacerlo de alguna forma vamos a hacer así vale yo que sé por darle un poquitín por darle un poquitín de forma vale pero esto no sé si bueno de momento lo voy a rellenar y ahora tampoco me ha complicado muchísimo para hacer una casa provisional chau I want to give all the things that Jack gave you I'll be candy to a girl like you I want to love, I want to tease I want to hear St. Johnny, please, please, please I'll be candy to a girl like you I'll kiss her in the morning I'll squeeze her in the night She'll tell me, Johnny, darling You make me feel all right I want to love, every day So won't you turn your pretty little egg my way I'll be candy to a girl like you A girl like you I'll kiss her in the morning I'll squeeze her in the night Ah, bueno Mira, es mi auto Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la que vais a liar, eh Oh, ya, no he encontrado Ay, mira la campana Mierda, no me he traído pico Bueno, aquí tienen sus hornos Ay, tiene un PB ¡Qué gracioso! A ver, ¿y esto? No tiene tradeo ni nada, ¿no? Vale, esto no me lo puedo llevar sin un pico Mierda Vale, ¿por aquí qué tienen? Vale, perfecto Oye, las misiones que pongamos van a tener recompensas y todas estas cositas, eh Así que ir pensando que le voy a pedir a los dioses Hay una cama amarilla Vale, por aquí Encuentran a yo el pueblo y lo saqueo yo A ver, yo lo que necesito son curtidos, ya está Ya no voy a sacar nada más He cogido el mapa porque me ha hecho gracia, no por otra cosa Porque me ha hecho ilusión Vale, aquí no Vale, me llevo estas semillas Oh, mirad ¡Qué mono! ¡Qué gracioso! ¡Qué gutada! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Gracias por ver el video.